encuentra activa una búsqueda, búsqueda y posterior rescate. La cuestión es que hasta esta hora no hay ningún tipo de novedades, si bien hubo especulaciones, esto es lo que está sucediendo en la búsqueda plena de este submarino que desde el domingo perdió todo tipo de rastros. Se escucharon algunos ruidos, esto lo detectaron aeronaves que circulaban por la zona, que merodeaban la zona donde podría haber quedado atascado, esa es una de las especulaciones, pero eso no dio ningún resultado positivo. Lógicamente se entra en una fase crítica porque se acaba el oxígeno y porque la situación empieza a ser verdaderamente dramática. La cuestión es si una vez concluido el tiempo en el que se sabe que el oxígeno ya no está presente dentro del sumergible, si continúa la búsqueda o si se abandona la búsqueda porque todo implica un operativo especial y un presupuesto también elevado. La nave en la que iban cinco pasajeros se sumergió en las aguas del océano Atlántico Norte para observar los restos del Titanic. ¿Cuánto tiempo les queda a los viajeros? Bueno, la información a esta hora es que el oxígeno se acaba minuto a minuto.